Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Estaba pensando en una frase para empezar el video Héroe o amenaza A veces dicen que los zampais incentivan en algunos jugadores el hambre de gol Una frase para empezar el video Del tipo, no hay racha que dure 100 años Ni equipo que la resista y cosas así Pero como que sería un poco forzado Lo que hemos visto fue un evento histórico Pero por muchos motivos Histórico para el fútbol peruano también Algunos lo verán bien Otros lo verán como celebrar que un equipo gana un partido de libertadores Luego de una década como que no nos deja muy bien Pero sinceramente Yo lo que celebraría aquí no es tanto que Alianza Lima rompa la racha Que ya es algo bueno Porque sí muchachos Que un equipo peruano haya tenido eso por tanto tiempo No hablaba bien de la liga Que la gente siempre puede hacer chistes con otros equipos Y Alianza siempre lo agarraron de punto por muchos años Pero en el fondo Siempre era una mala noticia para el fútbol peruano Que Alianza Lima o que cualquier otro equipo le vaya mal en libertadores Lo que se tiene que celebrar es un trabajo bien hecho Un trabajo que tuvo decisiones importantes Y que contra todo pronóstico Tiene Alianza Lima primer lugar de su grupo Mira la tabla del grupo Alianza Están primeros con 4 puntos Claro, como siempre hacemos en este canal No nos vamos a tirar por las ventanas Ni a correr por los techos Diciendo que Alianza Lima va a calcificar sí o sí Tienen que pasar todavía 4 partidos más Pero Alianza Lima ha empezado muy bien en la segunda fecha En su primer partido de visita contra Libertad de Paraguay Vamos a analizar el partido Vamos a saber qué fue lo que hizo bien el Chicho Salas Qué fue lo que hizo mal Libertad de Paraguay Y cuáles fueron las decisiones más importantes Partiendo de una Alianza Lima ha ganado en Paraguay En el Defensores del Chaco Contra Libertad Probablemente el mejor equipo de la liga paraguaya Sin recurrir a Cristian Cueva Antes de que empiece el partido Una de las ideas más recorridas por todos lados Era que con Cueva Alianza podría ganar este partido Porque Cueva siempre se paseaba jugando en Paraguay Sin embargo Salas estuvo por encima de eso Y tomó una decisión todavía mejor Prescindir de Cueva Jugar de una manera en la que el equipo No sea dependiente de él Como estaba empezando a suceder en la liga local Sino que demostró Que sin Cueva Se puede armar un Alianza Lima Muy competitivo Tanto que ni siquiera fue necesario Que entre al partido ¿Por qué? Porque fue un partido muy bien planteado Desde la pizarra Desde la alineación Y eso se le tiene que reconocer Si tuvo errores Que yo se los remarqué En el primer partido Que fue contra Paranaense Que para mi Alianza Tranquilamente No solamente lo tuvo que intentar Sino que lo debió ir a ganar Cuando su rival se queda con 10 Aquí aprendió de esos errores Se dio cuenta de que primero Cueva no estaba para arrancar de titular Que Zabaj tiene que durar los 90 minutos Porque es el mejor jugador de Alianza El gol que hace Pablo Zabaj Contra Libertad Es un gol que no es De equipo peruano Es un gol de otra liga Es un gol que tú no ves así Todos los fines de semana Y esto lo venimos repitiendo Desde que Zabaj llegó a Alianza Lima Ese delantero Le queda chico el torneo peruano Y seguramente varias otras ligas de Sudamérica Es muy bueno No solamente porque tiene calea técnica Inteligencia táctica Sino también porque tiene un físico envidiable Un delantero centro joven Tiene 25 años Y que ha llegado al Perú Para mejorar la liga Por eso yo no estoy de acuerdo Cuando gente de otros equipos Menosprecian a buenos fichajes De los equipos rivales Porque al final Que un equipo peruano Fiche buenos jugadores Es bueno para el torneo local Beneficia la imagen de la liga Internacionalmente Pueden competir mejor Y se nota Se nota muchísimo Si analizásemos La plantilla de Alianza Lima Y la plantilla de Libertad En conjunto Probablemente La plantilla de Libertad Sería mejor Pero Alianza Lima Tiene algunos puntos Específicos Donde sinceramente No creo que sean Inferiores En jugadores En calidad A Libertad de Paraguay Quiero remarcar Especialmente A cuatro jugadores A Pablo Zabaj Por ser el mejor jugador De Alianza A mi parecer En este partido Por ser el hombre Clave del partido Sobre todo En el primer tiempo Cuando Alianza La pasó peor Porque el planteamiento De Alianza Lima Fue bastante claro Aguantar el primer tiempo Y salir A ganar en el segundo Y le salió perfecto Pablo Zabaj Fue vital Para que el plan Salga como salió Tal vez ni el Chicho Salas Se imaginó que saldría tan bien Otro Es Aldair Rodríguez A veces dicen que A veces los Zampais Incentivan en algunos jugadores El hambre de gol Aldair Rodríguez Que en el primer tiempo Fue el jugador Más sacrificado de todos Prácticamente no tocó el balón Entró para hacer Otro tipo de labores Para presionar Para jalar marcas Para moverse Entre las líneas De los defensas Para distraer Casi no tocaba el balón Y como si esto hubiera estado Ya escrito En las estrellas Que tenía que ser así No podía ser de otra manera El primer gol de Alianza Lima En el primer balón Que puede agarrar Y encarar de cara al arco Es un gol suyo Y es que estos partidos Son así Son esos típicos partidos Que te quedan en la memoria Y los recuerdas Por momentos como ese Aldair Rodríguez El delantero Que en el primer tiempo No tocó el balón Y en el segundo La primera que tiene Marca un gol Y no solamente eso Marca el segundo Que de no ser Por una falta De Pablo Míguez Que si está bien cobrada Por si acaso Alianza Lima No le robaron ese gol De no ser por eso Habría marcado 2 a 0 Dos goles En poquito tiempo Que lo anularon Pero demostraba Una cosa Libertad de Paraguay Había sido superado Por Alianza Lima Y lo tenemos que decir Como es Alianza Lima Superó Al mejor equipo De Paraguay En su casa En la Copa Libertadores Pero la cosa No termina ahí Carlos Zambrano Al igual que Pablo Sabaj Es otro de esos jugadores Diferentes Que tiene Alianza Que si lo comparas En un 1 contra 1 Contra cualquiera De los defensas centrales De libertad Zambrano va a salir ganando Porque ha sido Una de esas oportunidades De mercado Que Alianza Lima Se encontró Igual que con Cueva Zambrano no cometió Errores prácticamente En todo el partido Cuando Alianza se entera Que Santiago García El segundo mejor defensa Que tienen Se lesiona En la previa del partido Y lo tiene que reemplazar Pablo Míguez Todo fue terror Desconfianza Y es normal Que se te lesione Una de tus mejores defensas Justo antes que comience El partido Te genera cierta ansiedad Pero ahí es donde Aparece Zambrano En una de sus mejores facetas Su faceta de líder De defensa Una faceta Que si se la hubiéramos Visto más En su carrera Tengan por seguro Que a estas alturas No estaría en la liga peruana Seguiría jugando En el extranjero Es por partidos Como esos Y por actitudes Como la que tuvo hoy Siendo un jugador Firme Serio Pero sin caer En las provocaciones Y sin ganarse Tarjetas tontas Cuando Zambrano juega Así da gusto Verlo jugar Y claro Mencionar a Angelo Campos El arquero de Alianza Tampoco voy a decirles Cosas que no son Uno de los futbolistas Más criticados De Alianza Lima Cuando iba a Libertadores Era Campos Porque decían que no estaba a la altura Que cometía muchos errores Y es cierto Los cometió en esos partidos Pero en este partido Fue todo lo contrario Tuvo la mejor actuación Que yo le he visto Desde que juega Con Alianza Lima Internacionalmente La mejor de todas Tapó todo No pudieron sobrepasarlo Ninguna sola vez Y eso también Se le tiene que reconocer Alianza Lima Se nota que hizo un buen trabajo Pensando en este partido Desde la previa Durante Con el gol anulado Para no dejarse caer Y para que sus jugadores Estén siempre motivados Eso es mérito del entrenador Es mérito del comando técnico Y yo se los reconozco Porque se tiene que reconocer Cuando el trabajo Se hace bien Así como se critica Cuando el trabajo Se hace mal Aparte de eso Podríamos hacer Alguna mención honrosa Para Jesús Castillo Tal vez el futbolista Más infravalorado De Alianza Lima Pero que sostiene Ese medio campo Como ningún otro O para algunas jugadas Esporádicas Que se mandaba Brian Reina Que fuera lo que Algunos piensan Creo que no tuvo Un gran partido En verdad Tuvo jugadas Importantes Como para el 2 a 0 Una jugada Que él comienza Intentando gambetear Por la banda izquierda Un balón Que no da por perdido Y que termina En el gol de Zabás Que es un tremendo golazo Y por eso Lo tengo como Una mención honrosa El partido De Alianza Lima En líneas generales Sacó a relucir Todos los errores Que tenía Libertad de Paraguay De hecho Libertad de Paraguay Parecía el equipo peruano En este segundo tiempo Cometiendo errores De cálculo Metiendo cambios A lo loco Metiendo a Roque Santa Cruz A Tacuara Cardoso Todos los 9 juntos A la desesperada Para buscar el gol Como sea Y Alianza Lima Y esto lo tenemos Que dar a conocer Porque fue muy importante Alianza Lima Nunca perdió La calma La concentración La tranquilidad Claro Libertad le generó Bastantes ocasiones Sobre todo En el primer tiempo Y en el segundo Cuando se agregan 6, 8 minutos más Y hay un penal Por una mano De Pablo Míguez Que si es mano Por si acaso No fue ningún robo Tampoco Incluso ahí Alianza mantiene La interesa No dejan que la situación Los sobrepase Como los habían Sobrepasado Tantos años atrás Con tantos Otros equipos Incluso en algún momento Algunos pensaron Ya les hicieron Un gol de penal Van a volver los fantasmas Del pasado Sucederá lo mismo Que pasó con estudiantes De Mérida Les van a remontar En cualquier momento Pero Alianza aguantó Porque ese era el plan De Alianza Lima Y se notaba Desde el primer tiempo Aguantar Y luego salir A intentar ganar Y cuando Alianza Intentó ganar Se encontró Con que se hizo Dos goles Que pudieron ser Tres Y no hubieran anulado Uno Tampoco quiero ser injusto Con Libertad de Paraguay Y decir que jugaron Todo mal Y que Alianza Lima Tuvo suerte Libertad de Paraguay Cometió muchos errores Y eso es cierto Plantearon mal el partido No encontraron Cómo darle vuelta Al segundo tiempo Cuando el Chicho Salas Empieza a replantear Con los cambios Que los hizo demorar Bastante Porque seguramente Los estaba pensando Todavía Que podría convenir mejor Alianza ni siquiera Queman los cinco cambios Solamente hace tres Lo justo Y necesario Algunos incluso Hasta pedíamos Que entre Cuevas Se hizo por la jugada Psicológica Como dicen Que Cuevas siempre Juega bien Contra los paraguayos Pero incluso ahí El entrenador Tomó una buena decisión Cueva no era necesario En el partido A diferencia Del primer partido Contra Paranaense Donde parecía Que puso a Cueva Únicamente Por su nombre En esta ocasión En un partido Que lo tenía Casi ganado Como para congraciarse Con él Incluso Congraciarse Con la hinchada No lo puso Y esa decisión Para mí Fue la más importante Que tomó Fue una decisión Que me demostró También Que así como cometió Errores También tiene sus momentos Para demostrar carácter Créanme Que en el primer partido Contra Paranaense Me pareció Que el entrenador Había sucumbido Ante la imagen De Cueva Que se había rendido A él Y lo había puesto A jugar A pesar de que No tenía el nivel Físico todavía Aquí pensaba Que iba a ser lo mismo Porque Cueva Tiene toda esa aura De que en Paraguay Siempre juega bien Pero no lo hizo Y eso me alegró Bastante Porque es con esas Pequeñas decisiones Que se terminan Ganando partidos Y que se rompen Rachas como estas Bajando un poco más Poniendo los pies En la tierra La situación es esta Alianza Lima Está a primer lugar Del grupo Junto con Atlético Paranaense Los dos tienen Cuatro puntos La siguiente fecha La juegan Contra Atlético Mineiro En Lima Atlético Mineiro Tiene cero puntos Vienen de perder Con el Atlético Paranaense Y con el Libertad de Paraguay Alianza Lima Tiene una oportunidad De oro En la tercera fecha Que no nos imaginábamos Que iban a llegar A tener aquí Para no solamente Revalidar su racha Sino para encaminar Una posible clasificación Así sea A la copa sudamericana Ganar un partido De libertadores Era lo que Alianza Necesitaba Para recuperar Un poco la inversión Porque un partido Ganado te da 300 mil dólares Pero si a eso Le puedes sumar Una sudamericana O quien sabe Unos octavos de final Ya tienes todo Más que recuperado Quedan cuatro fechas Todavía Un camino muy largo Mineiro se podría Recuperar Paranaense Podría caer Podría pasar Cualquier cosa Aquí es donde Alianza no tiene Que dormirse En sus laureles Como otros equipos Si suelen hacer Aquí es donde Tienen que demostrar Que esta victoria No fue una casualidad Sino que lo pueden Seguir repitiendo Porque el fútbol Peruano lo necesita Las risas El meme Y los chistes Están bien para un rato Pero al final Es la imagen De la liga Y necesitamos Que a los equipos Peruanos les vaya bien Sea cual sea Que a los equipos